Este viernes sobre el tramo Los Chorros, ahí en la carretera 57, luego de que un padre de oficio trailero viera morir a su propio hijo, también camionero. Ellos ambos circulaban en caravana después de que la unidad del joven repentinamente explotó, falleciendo calcinado al interior de la cabina. La tarde de este viernes, un padre de oficio trailero vio morir calcinado a su hijo tras la explosión del tráiler en el que circulaba en convoy sobre la carretera 57, en el accidentado tramo conocido como Los Chorros. Jesús Abraham Sánchez Barreto, de 23 años, manejaba por la carretera con dirección a Nuevo León, a la par de su padre, con quien compartía oficio en la misma empresa de transportes de carga. Bernardo Sánchez dijo a las autoridades que en el kilómetro 228 observó como la unidad que conducía su hijo explotó en llamas y se impactó por alcance contra otros dos tráileres y una camioneta familiar de la marca Kia. Desesperado por auxiliar a su hijo, Don Bernardo detuvo su unidad y corrió para sacar a Jesús, sin embargo no pudo, pues la cabina estaba totalmente envuelta en fuego y las llamas cada vez tomaban más fuerza. Testigos llamaron al 911 y movilizaron a elementos de capufe y bomberos de Arteaga, mismos que llegaron en cuestión de minutos y con potentes chorros de agua le dieron batalla al fuego. Lamentablemente los rescatistas nada pudieron hacer por Jesús Abraham, el cual perdió la vida calcinado entre los fierros retorcidos, por lo cual se tuvo que dar aviso a la fiscalía para que tomara conocimiento del deceso. Las llamas se extendieron a lo largo del tracto camión, poniendo en jaque a los apagafuegos que tuvieron que pedir apoyo de dos pipas para poder controlar el siniestro que obligó al cierre total de la vía. Paramédicos de Caminos y Puentes Federales realizaron el traslado de una pareja que circulaba a bordo de una camioneta Kia, los cuales por fortuna únicamente presentaban lesiones leves, sin embargo necesitaban atención especializada. La Guardia Nacional procedió al cierre total del carril hacia Monterrey e informó que los trabajos de la fiscalía se extenderían por al menos cuatro horas más y posteriormente se realizaría el retiro de escombro y remolque de las unidades siniestradas, estimando que la reapertura se dará durante la madrugada de este sábado. Para Telezócalo, Daniel Revilla.